Con sabor a la música de Colombia Colombia chiquita y su música peyó de los baños Esta noche para la banda Tamades Escúchalo Escúchalo bonito de la música en acertado, venga Ahí Hermanos Tables Adi Sables Capreza de algo presente Para los Tables Escucha la cumbia mi Kiki que te canto aquí En ella va todo el cariño que siento por ti Para que nunca nunca Quiste esa pata Para que nunca nunca Venga baila la cumbia Kiki que te canto aquí Mira que la canto Kiki que te canto aquí Sí señor Pacheco Sí señor presente Kiki que cumbia más rica Kiki Vuelve la canta Échame la cumbia Échame la cumbia ¡Fascinación! ¡Fascinación! Estrella Kiki que la cumbia Kiki que la cumbia Kiki que la cumbia Kiki que te canto aquí Kiki que la cumbia 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 Kiki que la Ven, baila la cumbia, mi Kiki, que te canto aquí Cuando tú te vayas con tus chicos malos Y ya sé que tú nunca la vas a olvidar Y ya sé que tú nunca la vas a olvidar Ven, baila la cumbia, mi Kiki, que te canto aquí Mira que la canto aquí, me siento solo para ti Cuando tú la bailes, sé que me dirás Que cumbia más rica aquí, si vuelve la cumbia ¡Básame la cumbia! ¡Arriba, medio metro! Ven, baila la cumbia, mi Kiki, que te canto aquí Mira que la canto aquí, solo para ti Cuando tú la bailes, sé que me dirás Que cumbia más rica aquí, vuélvela a cantar Vaya que sabor, café, café, presente Alex, DJ, Kiki, la banda de la misa presente ¡Arriba, medio metro! Sí, señor, si yo viene aquí temblando Mira que la canto aquí, solo para ti Cuando tú la bailes, sé que me dirás Vete de Barça, Diz de Irlandia Aquí está su disco Vuelvela a cantar ¡Allá, allá, allá! ¡Dáselo, mi Kiki! ¡A la banda de las siete! ¡Calavera de Peñalos Baños! ¡Hito, chiles! ¡Ese es el tiempo! ¡Para Crise de Peñalos Baños! ¡Llejó la banda de Pequillo Trabiesa! ¡Carlos Gano, Sergio Pérez! ¡Cumbión! ¡Rompe los cuerdos, chicharrón! ¡Se van a cumplir! ¡Sabrosa! ¡Ahí! ¡Siete vientos! ¡Ay, jao! ¡Llejó la banda de Peñalos! ¡Será una comida de Pequillo! ¡A la Gracias.